Este laboratorio la verdad me parece maravilloso porque aquí muchos estudiantes podemos expresarnos, ser nosotros y crear cosas nuevas. Entonces me parece muy bonito. Yo creo que esto nos aporta bastante a nuestro proceso académico porque crecemos como estudiantes y mostramos nuestros dones, nuestros talentos y así muchos más estudiantes podrían vernos e inspirarse de todo esto. La verdad yo siempre he tenido expectativas muy altas acerca de este laboratorio porque aquí aprendemos demasiadas cosas. Entonces yo pienso que siempre aprendemos, siempre. Y con estas nuevas cosas que nos están dando, que nos están brindando, podemos aprender mucho más. Quiero agradecerle a la alcaldía de Barranquilla por darnos la oportunidad de seguir creciendo como institución, como organización porque gracias a todos estos implementos nosotros podemos seguir creando cosas nuevas junto al apoyo de los profesores y todos los directivos de este colegio. Gracias.